El convenio establece que el Ministerio de Seguridad Pública proporcionará capacitación mediante charlas sobre seguridad, acciones de respuesta oportuna a los comerciantes, empresarios y personal afín al Gremio del Cantón de Golfito, con el propósito de que se coordine en forma exitosa la seguridad ciudadana, comercial y turística. Catu Golfo se compromete, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, a facilitar en calidad de préstamo vehículos, equipo tecnológico, sirenas y luces de emergencia necesarios para el cumplimiento del convenio. Si es causa de enorme satisfacción informar a la comunidad que ya tenemos un plan de seguridad en el desarrollo turístico Golfo Dulce, el cual ha involucrado diferentes acciones, inclusive estamos hoy en la firma del convenio para la articulación público-privada, es sumamente importante que todos se unan a este ejercicio. Tenemos el personal de seguridad turística acá en la zona aumentado, quiere decir que ya estamos en diferentes puntos y por dicha pues hoy vamos a finalizar una de las etapas que es la firma del convenio. En el Ministerio de Seguridad Pública destacaron la importancia del convenio firmado con la Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce para abordar los problemas delictivos del Cantón de Golfito, en forma más eficaz, brindando una mejor respuesta a las necesidades y requerimientos de seguridad que se presenten en las diferentes comunidades en la zona. En donde la policía va a recibir una serie de insumos y apoyos por parte de los empresarios para mejorar la prestación del servicio en esta importante parte del país y que haya las condiciones de seguridad para que prospere más de lo que había hecho hasta el día de hoy la actividad turística y el empleo en la zona sur de Costa Rica. Agradecemos este compromiso de los empresarios que de manera responsable se unen, suman sus apoyos y se los dirigen a la fuerza pública para mejorar las condiciones en que prestamos el servicio de seguridad. Este convenio cobra mayor relevancia ante la urgencia de contar con más recursos técnicos, tecnológicos, humanos y legales para enfrentar y derrotar al crimen organizado.